Tienda de un dólar ¿Qué diestres creen que están haciendo? Limpiando, como tú nos dijiste Pero sí están aspirando los preciosos residuos Miren este pedazo de brillantina y esta grapa que se encuentra en estado perfecto Si juntan cien, las vendería por un dólar Dejen de tirar el dinero y hagan su trabajo como se debe Recuérdame cómo esta se convirtió en nuestra vida Ya no me acuerdo, es un espejismo Hay que recoger los preciosos residuos Enciende la radio para poder escuchar música o algo ¿Es tu canción favorita? Sí, esta me encanta Mientras sueñas en mis brazos ¿Y esta migaja? Pati podría hornear un pastel con mil migajas, así que sí Como si limpiar no fuera suficiente Ahora tenemos que tomar estas decisiones, ¡qué tortura! Y no importa lo que pase, siempre terminamos trabajando aquí Necesitamos una salida Por favor, por favor, muéstranos otra salida ¿Será esta la salida? No sé, es la entrada No, no, la salida, como un camino hacia otro lado Ok, ¿qué? Olvídalo, olvídalo, haz lo que ibas a hacer cuando entraste, ¿para qué viniste? ¿Venden tarjetas no opciones? La pareja de galletas se va a casar otra vez Sí, claro, vendemos tarjetas Solo espera un segundo Mientras hago una con los residuos Por favor, se da la salida para que nunca tengamos que volver a trabajar otro día en esta tienda de un dólar Ah, ¿saben quién no necesita volver a trabajar otro día de su vida? No El que canta esta canción ¿Y saben cómo lo sé? ¿Cómo lo saben? Porque yo, Café con Leche, fui su productora Fue un éxito de ocasión, pero no importa Porque, ¡cachín! ¿Qué? ¿Pero qué significa eso? Que la persona que escribió esa canción no tendrá que volver a trabajar porque ya ganó muchísimo dinero Ah, ok, cebollín, cebollín Sí, sí, vamos a escribir un éxito de ocasión y hacer que esta productora la escuche para nunca tener que volver a trabajar ¡Genial! Perfecto, oye, Café con Leche, cebollín, 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 ¿dónde está? ¡No! Ahora nunca jamás tendremos que no volver a trabajar otro día de nuestra vida Ahora tendré, ahora tendremos que trabajar otro día Mira, mira Las galletas, las galletas, las galletas ¿Y qué dijo la productora? Que iba a estar en su boda ¿Te la acabaste? Por eso no soporto hacer nada contigo Pues tal vez necesitas clases para soportarme Tal vez tú las necesitas Dama y caballero, nos encantaría presentarles una gran oportunidad Escuchen estos hermosos acordes e imaginen, imaginen que ambos por fin son marido y mujer Y que están bailando su primer baile con una canción hecha solo para ustedes llegando a sus oídos Así es, les escribiremos una canción de amor y lo haremos por el super bajo precio de totalmente gratis ¿Y bien? Díganos qué opinan ¡Sí! ¡Queremos que canten en nuestra boda! ¡Respuesta correcta! Pero tal vez en vez del primer baile, podrían cantarla mientras caminó hacia el altar ¿Qué? Pero hoy vamos a caminar hacia el altar con el canon de Bachelbel Todo el mundo hace eso, es de muy mal gusto De mal gusto porque siempre juntas mis ideas Alguien que ni siquiera vamos a casarnos ¡No! ¡Supongo que lo olvidamos por un segundo! Esperen, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿No se van a casar? Lo decidimos anoche Nunca podemos ponernos de acuerdo en nada Solo acordamos usar los últimos boletos de básquetbol antes de cancelar la boda de mañana No sé qué opinas de esto, pero... Tenemos que hacer que se enamoren otra vez para que vuelvan a celebrar la boda Para que la productora escuche nuestra canción que será un éxito de ocasión Y no volvamos a trabajar en la tienda de un dólar Sí, y ni siquiera estamos haciendo algo malo porque es obvio que en el fondo realmente se aman mucho Sí, es un amor oculto y profundo y nosotros, amigo mío, vamos a excavar ese amor Sí, no sería correcto no hacer algo para ayudarles ¿Pero cómo?